Soy tu dueña y ya tengo Donde anidar ¿Ah, sí? Pues, ¿a qué viniste? De acabar de una vez por todas Con la cruz de mi mamá Y con la mía también ¿Y luego? ¿Cómo le vas a hacer? ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar como lo que es! ¡Un gusano ponzoñoso! ¿Bueno? ¿De parte de quién? Mmm, déjeme ver ¿Es para mí? No, es para la señorita Valentina Pregunta por ella un tal Alonso Peñalbers ¿Quién es Ivana? Es Ivana Comunícame con Valentina ¿Por qué no contestas? Hice una pregunta No era nadie Era para usted, señorita Un tal Alonso Peñal... Peñal... ¡Pues Peñalgo! Alonso Peñalberto Ese mero No, en serio Sandra Me hizo sentir muy mal Pero ¿sabes qué fue lo que más me desconcertó? ¿Qué? Se expresó de Ivana de una manera terrible Y la verdad, aunque Ivana dio por terminado lo nuestro Te confieso Que no soportaría verla con otro hombre Ay, Horacio Yo no pensaba decirte esto para no lastimarte, pero... La amistad que tenemos me obliga a ser honesto contigo Hace unos días Ivana fue a hablar conmigo y... ¿Hablar? ¿De qué? Bueno, me comentó que había terminado su relación contigo Porque según ella... Descubrió que está enamorada de mí Soy tu sueña y ya tengo Donde mirar